No sé cómo describir, desde el vacío que hay en mí, una voz, inspiración que me hace soñar. Vuelvo a escuchar dentro de mí, ese deseo de sentir un amor que le dé vida a mi palpitar. Y sin palabras me calmas, me llevas a ir a descubrir todo lo vivo dentro de mí. Y en el silencio me amas y puedo vivir de tus suspiros que besan mi ser. Vuelvo a nacer. Oigo en tu pecho mi canción, y entre tus brazos sé quién soy. Soy tu amor, tu reflejo, tu pasión. Y en esta paz de tu calor, vuelve a cantar mi corazón. Tus besos tan dulces me hacen llorar. Y sin palabras me calmas, me llevas a ir a descubrir todo lo vivo dentro de mí. Y en el silencio me amas y puedo vivir de tus suspiros que besan mi ser. Vuelvo a nacer. 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 Vuelvo a nacer.